¡Suscríbete al canal! Que en ningún momento he encubierto al sacerdote Nicolás Aguilar Rivera, ni a ningún otro. El supuesto delito cometido durante su estancia en esta arquidiócesis fue perpetrado antes de ser nombrado yo arzobispo de esta ciudad, por lo que no se me puede imputar responsabilidad o, peor aún, complicidad alguna. Le pido al padre Nicolás Aguilar Rivera, ya que no pertenece a esta arquidiócesis, que en donde quiera que se encuentre, por el bien de su propia conciencia y para evitar un mayor daño a la iglesia, responda ante las autoridades competentes de los hechos criminales que se le acusan. Y doy por hecho que, si alguien ha sido víctima, sabrá poner la denuncia correspondiente, resulta profundamente inmoral que sin escrúpulo alguno, valiéndose de la explotación de una presunta víctima de abuso sexual que ya ha sufrido suficientemente, no tengan como objeto la búsqueda de la justicia, sino la deshonra y la deshonesta comercialización de la justicia, que sólo beneficia a sus inconfesables intereses y al objetivo que ha quedado al descubierto, denigrar y calumniar a la iglesia. A mí en lo particular me da rabia, ¿no? Y creo que en realidad deberían de castigar, no solamente a los curas, sino hacer una limpieza en la iglesia. Sí, yo creo que hay un chinges que se va a pasar cuando estas instituciones realmente tienen la capacidad. No debemos de permitir que siga siendo la impunidad, la calidad de estos auténticos antidemócratas.